Mira el río ¿Cómo fluye la montaña? Solo está Y tú estás aquí Sufriendo por claseres mundanos Cuando encuentras en la cuerda existe el miedo No lo pierdas Está ahí Junto a ti No lo pierdas 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 Es como Siempre 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 a través de todos los dos altos y obvio que les crees que se ponían por eso también tienen que aceptar que venían a decir que estuvo ahí a decir que tú venías que el pozo no arrancó ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin crean, sin crean, sin crean Sin crean, sin crean, sin crean Sin crean, sin crean Sin crean, sin crean Sin crean, sin crean Sin crean Sin crean